Como dice él, el mejor maestro es uno, pero a través de la experiencia es como se va viviendo la sanación, regeneración del cuerpo, del alma, y también, ¿por qué olvidarnos de la mente? Si la mente muchas veces se llena como una computadora de mucha basura, y existen los miedos, temores, preocupación, angustia, y esas emociones son necesarias para nuestro cuerpo, necesarias para nuestra alma. Pero también es necesario deshacernos de eso, ir eliminando todo aquello que ya no necesitamos. Viene el fin de año y ya estamos en el mes de diciembre, un mes muy hermoso, bajan las temperaturas y empezamos a tener más experiencia en cuestión de tener contacto con la familia, reuniones, cierre de ciclo. Y qué mejor que regalarnos la oportunidad de deshacernos de aquello que ya no necesitamos, tanto en lo físico como en lo emocional y lo mental. ¿De qué te estoy hablando? Si tú tienes tu clóset lleno de mucha ropa, zapatos, collares, las mujeres, bolsos, comienza a ver qué de eso que tienes en tu clóset ya no te sirve. Es momento de limpiar, es momento de abrir un espacio nuevo para que entre todo aquello que queremos en la vida, ya sea una casa, un carro, una pareja, relaciones más satisfactorias, todo lo que queremos en la vida hay que abrirle espacio a lo nuevo. En tu mente comienza a meditar, comienza a ir a ese lugar sagrado, a ese lugar de sabiduría, a tener esta introspección de hace 5 o 10 minutos en donde puedes sentarte y comenzar a respirar profundamente, inhalando y exhalando. Así como hay suficiente en el oxígeno durante esta experiencia humana que vamos a transitar, desde que nacemos hasta que morimos hay suficiente oxígeno. El oxígeno es lo más importante que tenemos en esta vida y confiamos en que no necesitamos pelearnos para tener el necesario. De la misma manera, escúchame bien, de la misma manera hay todo lo necesario en cantidad suficiente para que puedas disfrutar de esta vida. A veces creemos que no, pero es una creencia, es confía, confía en que hay todo lo necesario. Ahora bien, cuando empezamos a limpiar la mente, le damos ese espacio para los pensamientos positivos, para los pensamientos constructivos, para los pensamientos creadores. Observa qué de tu mente necesitas ir limpiando. Y vamos por este tercer punto, las emociones. ¿Qué emociones necesitas dejar ir? ¿A quién necesitas perdonar? Pero perdonar desde lo más profundo de tu ser, no solamente de dientes para afuera, como dice. Perdonar es dejar de tener ese sentimiento tan negativo, de tener ese resentimiento, tener ese sentimiento de odio. Perdonar es simplemente saber que todas las personas hacemos lo mejor que podemos. ¿Qué de aquellas emociones, tristeza, odio, enojo, miedo, necesitas dejar ir? ¿Cuáles de aquellas emociones ya no te son necesarias? Y ojalá que cerremos este año limpiando nuestro cuerpo, como dice el doctor Shai, a través de los alimentos naturales, ensaladas, frutas, verduras, hay muchísimos alimentos que podamos consumir. Limpiando la mente, limpiando las emociones, limpiando nuestro espacio físico. Y verás cómo podemos tener un comienzo de año mucho más ligero, mucho más llevadero. Date la oportunidad de practicar esto que te estoy compartiendo. ¿Gusta comentar algo, doctor Shai? Lo más importante que hay en esta vida es este día, este día, no hay otro, este instante, no hay otro. Aquí disfrutar ahorita y terminar el año cada minuto, cada minuto de cada día, para llegar al año nuevo, lleno de vida y energía, de vigor, de poder, de fuerza. Pero todos los días, este es el más importante, poner una determinación, una decisión, un hasta aquí ser totalmente determinante. Porque a los tibios los domingos decía Jesús el Cristo, o somos o no somos. Por eso es tan importante de tomar una profunda decisión de que la salud es un don vivido que hay que cultivar. Y vea, por favor, por el internet, famosos vegetarianos, millones de personas. Ya en México hay 16 millones de personas vegetarianas. 20 millones, perdón. 20 millones de vegetarianos y 6 millones de veganos, que no comen ni huevo ni lácteos. Y están creciendo enormemente. El país que más vegetarianos tiene es Alemania, Japón, Israel. Es que hay un país que es la India, pero son vegetarianos, pero de dientes para afuera, porque comen mucho alimento cocido, todo casi cocido, cocido, cocido. Ya no tiene vitalidad, ya no tiene energía. Todo el alimento cocido ya está desvitalizado. Por eso es que yo no lo menciono, pero es un país que tiene mucho vegetariano. Y China es uno de los países que más vegetarianos hay. Es en China, pero resulta que también en China se come riquicisísimo. Y eso es lo malo, que la gente come demasiado rico, divinamente delicioso. Y México también es el país que también come mucho, muy delicioso. Pero tenemos que tomar conciencia de que la alimentación es básica para un motor lleno de luz y de vida en esta tierra. El motor de nuestra vida es una buena alimentación. El motor de la salud es una buena alimentación. Y aquí estamos en este país tan poderoso y tan sublime, que lo tenemos todo, todo el año. Y no tenemos por qué sufrir ninguna enfermedad. No venimos a estar enfermos. Al contrario, a poner más dedicación a nuestro gran ser, a nuestro yo interior. Y ahora, claramente, el espíritu de la conciencia y la mamá ama la vida de lo más intenso que existe en la tierra. Para que juntos podemos. A ver si tenemos más preguntas. Sí, doctor Chaya, mire, estoy aquí en el centro de una turista y estoy al lado de una paciente que está tratándose con nosotros porque su hija la querían dializar. Pero a mí me gustaría que nos compartiera cómo fue su experiencia cuando de pequeña su hija le empezó a dar el agua de la vida. Se la voy a comunicar para que la entreviste, doctor Chaya. Adelante. Bienvenida, amigos. ¿Cuál es tu nombre? Mire, mi nombre es Maura Martínez Juárez. Soy del municipio de Pilcaya, de una comunidad que se llama El Platanás. A ver, repite más despacio tu nombre. Maura Martínez Juárez. A ver, ¿qué tenías? ¿Qué te pasaba? Platicamos sinceramente. Mire, es mi hija, Paola. Ella ahorita tiene insuficiencia renal crónica, ya me la quieren dializar. Sí. Cuando estaba pequeña, le comento a la doctora Nancy, cuando ella era pequeña, a los dos años, se le taparon sus filtros, se hinchó por completo ella. Dejó de caminar y, pues, anduve para allá y para acá en los hospitales con los médicos. Y a mi hija, pues, me decían que, pues, a lo mejor ya se me iba a morir. Pero, bendito Dios, en una ocasión lo escuché a usted en la radio y hablaba mucho del agua de la vida, que curaba muchas cosas, baños de agua fría y todo. Pues, yo me decidí y dije, si se me va a morir, pues, ni modo. Retiré medicamentos y en una semana, doctor, le estuve dando el agua de la vida. Y mi hija en una semana reaccionó, se le destaparon sus filtros. Comenté un lunes en la mañana, dije, todo lo que salga, te lo doy. Y así hice, lunes hasta el día sábado en la madrugada, que me despertó ella, que se quería levantar a la pipí. La levanto y ella ya estaba vacía. Yo dije, se me, se le reventó otra vez, ya se le salió el líquido. No, se le destaparon sus filtros con el agua de la vida. Exactamente. El agua de la vida es nuestra propia orina. Sí. También en la Biblia dice, tomarás agua de tu propio aljime. Sí. Y allá en la India hay una universidad que se llama el Amaroli. Esta universidad en la India solamente enseña a tomar el agua de la vida. Solamente enseña eso. Y otra maravilla muy grande, allá en Londres, en Inglaterra, hay una sucursal de la India. Y el 16% de la población de China que toma su propia orina. Otro 27% de la población de Italia, que es el país que más que toma su propia orina. Otro país muy grande, Alemania. Otro país, Brasil. Pero resulta que, mire, por favor, yo recomiendo solamente el agua de la vida a la gente que ya es vegetariana. No la recomiendo para otra persona, porque es muy importante que se desintoxique, que se purifique la sangre, que se limpie bien nuestro organismo. Pero hay muchos autores que dicen que aún, aún comiendo carne. Yo no estoy de acuerdo con eso. Otro país, otras maravillas también. Yo tengo ya 39 años tomándome todos los días un vaso o dos vasos del agua de la vida en la yula. 39 años que llevo. Y no paro. Y créanme lo que me siento muy agradecido de Dios, que a mí me descubriendo este delito líquido, el agua de la vida, a nuestra propia orina. Mire, te voy a contar un detalle muy importante. Yo, cuando me contaron del agua de la vida, un año entero yo no me la quise tomar nunca, no quiero. Yo sé curar de mil maneras diferentes. No necesito el agua de la vida para nada. Para nada la necesito. Y yo dije, a mí mismo, a mí mismo. Pero una vez llegó un niño aquí a la casa hogar, este huerfanito, lo dejaron en la puerta, en la puerta del rancho con sus papeles y se fueron. Lo dejaron. El niño tenía, estaba sumamente enfermo, enfermo, inflamado del estómago, de los intestinos, del cerebro. Completamente deshecho el niño. Pero mal, mal, mal. Lo dejaron y se fueron. Y a mí me dio mucha tristeza, mucho coraje. Yo no quería devolver al disc porque estaba mucho, muy grave el niño. Pero yo sé que en el disc no le iban a hacer nada ni nada. Yo lo dejé aquí en la casa hogar, pero no quería ni comer. No quería que le pusieran las cartafomas de barro. No quería nada, no quería nada. No quería hablar, ni reír, ni acostarse, ni pararse. Estaba como un subrágulo. Pero en un segundito. Hoy está perdido. Por favor. Hoy está vamos al corte. Espérenme. Entonces yo me sorprendí muchísimo que el niño no quería hacer nada. Nada quería hacer. Hoy yo tenía mucha preocupación por el niño. Entonces me pedí a Dios que me iluminaran. Me pedí, Dios mío, ilumíname, ilumíname. ¿Qué hago con este niño? Lo devuelvo, no lo quiero. ¿Qué hago? Porque se me va a morir aquí. Está mucho, muy grave. Tiene cinco años el niño. No, perdón. Sí. Tenía cinco años, pero no. Pero tenía doce años el niño. Con un cuerpo de cinco años. Doce años con un cuerpo de cinco años. Y yo no sabía qué hacer. Y yo le pedí a Dios que me iluminara. Y en una meditación me dijo, dale el agua de la vida. Dale su propia orina. Pero ¿cómo le voy a dar su orina? Está muy intoxicado. Está inflamado. Está envelenado. Tenía la cara muy a color gris. Ni parecía niño. Ni parecía verde, amarillo. Todo menos cara de niño. Yo estaba muy asustado. ¿Cómo le voy a dar eso? Y entonces volví a leer el libro del agua de la vida. De William Armstrong. Lo volví a leer. Y me animé. Y delante del niño, yo me tomé dos vasos del agua de la vida de mi propio cuerpo. Y después el niño, yo me dije que se la tomara. No. No le hice ninguna palabra. Me las tomé. Él dio como mi orina y me las tomé. Y luego hubo dos días, tres días, cinco días, nueve días. A los nueve días, el niño me preguntó que si se la podía tomar él. Dice, si quieres, te tomá, que es una maravilla. Y entonces orinó el niño. Y me dio mucho coraje cuando orinó el niño. Era color Coca-Cola. Así parecía su orina. Me asusté. Dice, no, no, te la tomes. No, no, no. Agarró y se la tomó. Se la tomó. Dios mío. Yo me quedé muy espantado. Bueno, pues ya. Luego al otro día igual. Yo igual, 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 igual. Y él, a los 30 días de tomarse la orina, estaba completamente desinflamado. Y son, pero contento, contento el niño. Luego lo puse en una basilica. Le eché medio litro de leche hiriendo, caliente, caliente. Y lo senté en la nica. Y ahí salieron rollos, rollos de lombrices. Evacuó a puras lombrices chicas, grandes, negras, largas, gruesas, delgadas. Todo tipo de lombrices estaba arrojando el niño. Arroje y arroje diario, diario, diario. Más de 15 días arrojando lombrices. Y bendito Dios que se curó de todo mi pitito el niño. Yo me quedé muy sorprendido. Ese Dios mío. Gracias, gracias, mil veces gracias. El niño ya tiene ahorita como 40 y 50 años, 55 años. Ya no sé. Ya es un señor grande. Está abajo en la ciudad de México. Tiene un taxi. Tiene su familia. Y a veces viene aquí a la casa hogar. Le saluda. Y me va a ir. Y me va y viene. Un vegetariano, una turista. El pedernido, un hombre de luz. Bendito Dios que me iluminó. Pero yo no la recomiendo a nadie que cuba carne. No, no, hasta que la gente se desintoxique, se punifique y ya tenga conciencia que su orina salga clarita, transparente, limpia, sin mal olor, sin mal gusto y sin nada por el estilo. Así que es una bendición de Dios el agua de la vida. Y ya de la vida tomarás agua de tu propio aljibe. Hay muchas razones para tomársela. Pero por favor, tomen conciencia primero. Ya nos llaman al corte y vamos y regresamos porque ya nos está en mil quinta y vinte. Vamos y venimos pronto, pronto. Le recuerdo los números telefónicos aquí en el Centro Naturista es 721-690-0785. 721-690-0785. Y también pueden mandar las preguntas al WhatsApp 734-1010-068. 734-1010-068. Te recuerdo que estamos ubicados aquí en la calle 16 de septiembre, número 49, Colonia Centro, muy cerca de Avenida Juárez. Y te recuerdo que seguimos teniendo en promoción el producto estrella del doctor. Y un producto maravilloso que regenera, reconstituye, nutre al organismo, que es el superchaya. Lo seguimos teniendo hasta agotar existencias al 2 por 1 en 1.700 pesos. Y por aquí ya tenemos otra paciente que nos acompaña. Tenemos a la hija de la señora Carolina, que ha sido impresionante. Impresionante su caso de desintoxicación. Tenía unas piernas sumamente hinchadas, inflamadas, y ya le querían cortar una pierna, ¿verdad? Ya le querían cortar. Pero ¿quién más que su hija que nos platique todo su testimonio? Adelante, por favor, ¿cuál es su nombre? Elena Quiroz. Elena Quiroz. ¿Doctor Chaya, ¿gusta entrevistarla? Bienvenida, por favor. Di nuestro nombre completo y dile qué tenías, qué te pasaba. Cuéntanos tu historia sinceramente. Mi nombre es Elena Quiroz y yo traje aquí a mi mamá porque mi hermana me animó a traerla. Me dijo que era muy bueno y que me iba a ayudar a que sanara mi mamá sus pies. Porque la verdad, yo estaba muy hinchada, demasiado, y pues se le veía mal. O sea, a mí me daba cosa ya verle sus pies como los tenía. Yo decía, le van a reventar. O sea, así como los tenía hinchados. Y dice, mi hermana, pues llévala. Dice, llévala. Dice, allá vas a ver, se va a componer. Pero pues dice, dile a mamá, si va a hacer lo que le respeten, hay que llevarla. Y si no, pues no tiene caso. Y dice, le digo, bueno, vamos a ir. Pues ya vinimos para acá. Y pues luego, luego, con el tratamiento que le empezó a dar la doctora Nancy, como en tres días a ella ya le empezaron a bajar sus pies. Y ahorita, pues ella está súper bien. Ya hasta sus heridas que tiene ella, porque tiene heridas en sus pies, ya le van regenerando. Ya se la van haciendo más pequeña. Y pues yo la veo, la veo mucho mejor, pues, de como estaba. Nada más el trabajo fue. Y ella quisiera hacer el tratamiento que, pues, le estaban dando, pues. Qué maravilla. ¿Y qué la atendió? ¿Qué le dieron? ¿Con qué la curaron? Cuéntame bien, bien, por favor. Bienvenida. La atendió la doctora Nancy y ella le empezó a dar, pues, varios jugos. Le recetó también el superchaya, hierbas suecas. Le recetó, le dio también ensaladas. Le recetó fenogreco. O sea, son muchas cosas, pues, las que ella le receta. Y también en crudos, las verduras crudas, muchas verduras así crudas. Porque eso le ayuda a regenerar para que se le cure, pues, sus heridas. Porque entre más crudo coma, es mejor para la herida, porque más rápido sana. Y yo sí he visto que sí, sí le funciona, pues, sí sirve eso bien, pues. ¿Y qué le decían los doctores? ¿Con qué la querían curar? ¿Ni de al público? Pues, con medicamentos, pero la verdad, no. Yo no veía mejoría. Yo veía que, pues, que ella iba igual, ¿no? O sea, no la veía yo que, que, este, no la veía yo que progresara, pues. Yo la veía igual, igual. Y, pues, no empeoraba, pero tampoco mejoraba. Y el chiste es que mejoren, no, no, no que estén igual, igual, pues. Y, pues, si no mejoraba o no avanzaba más, iba a llegar al grado de que le quisieran cortar, o sea, cortarle sus pies, pues, más que nada. El que tenía más listado. Y, pues, la verdad, eso no queríamos. ¿Que los médicos le querían cortar sus piernas? Sí. Dios mío, sagrado. ¿En cuánto tiempo de estar enferma? ¿Y en cuánto tiempo le ayudó la doctora Nancy Clara Torres? ¿En qué tiempo le ayudó a que esté mejor como está ahorita? Exactamente, no recuerdo si son cuatro o cinco meses, y va mucho bien. ¿Y qué tiempo tiene ya la enferma? Uy, son muchos años ya. Yo nada más los años que tengo ahí cerca de ella son seis años. Más aparte, los años que ella ya tenía teniéndose más antes, o sea, son bastantes, pues. Hola, dime. ¿Cuántas veces iba al baño a evacuar tu mamá? ¿Y ahorita cuántas veces da ahora? No, ahorita va muchas. Y antes iba pocas. Casi no iba. Y ahorita va bastante. O sea, ya va más. Dice que ya se va a quedar ahí en el baño. Maravilla. Hola, dime, por favor. ¿Cómo está su humor, bella? ¿Cómo está su qué? Humor. ¿Su humor? Ah, muy bien. No, está muy bien. Está muy bien ahorita. Está alegre, pues. No se le ve nota de caída. Que dijeron que la ve así bien amargada. No, ¿eh? Eso no, no está así. Está alegre, pues. Órale. ¿Cómo ves de su energía ahora? ¿Y cómo estaba antes de su energía? Pues yo la veo bien. De su energía ahorita va. De cuando estuvo, cuando venía ella, que la traje yo para acá, pues ya no tenía energía. Y ahorita tiene mucha energía. Ahorita le sobra. Ahora, en cuatro o seis meses que lleva de tratamiento con la doctora, pero ¿en cuánto tiempo empezó a sentir la mejoría, la mejoría? ¿En cuánto tiempo empezó a sentir la mejoría ella? Ella empezó a sentirse bien como que a partir del mes porque ella misma vio que ya tenía más chicas o heridas. Dice, no, sí me está haciendo bien porque se me están cerrando, ya me las veo más llenas, se las veía más hondas, ahorita ya las veo que ya están más llenitas, dicen mis heridas. No, sí me está haciendo bien, dice. Dice, sí, sí veo que me está haciendo bien y luego pues ya tiene insulina, ya no la tiene, o sea, ya no necesita la insulina, ya no necesita tanto medicamento para sentirse bien, pues. No, no, y la insulina nunca ha curado a nadie, nunca han curado a nadie con la insulina. Es una mentira, de mentiras, de mentiras. Y la doctora Ana Cicara con la dieta naturista te quita la peor diabetes, la peor diabetes, te quita la diabetes para toda la vida. Así que, en menos de lo que canta un gallo, hemos tenido casos curados de diabetes en 30 días, en solo 30 días. Y también hemos tenido el caso de la señora Rita Estrada, que tenía 35 años de ser maestra, 24 años con la diabetes y que en 24 días se le quitó. Y su nieta, la doctora Ximena Carreño, Ximena Carreño, 10 años con la migraña, y en 15 días se curó. Nos va a acompañar mañana en la consulta allá en... Sí, en, en, ¿cómo se llama? En Tenancingo. A ver, ¿cómo es la calle, por favor, y el número? La calle, calle Guerrero Oriente, número 305. Órale, ahora mire, también quiero recomendarles, con el agua de la vida, nuestra propia orina, por favor, obsérvenlo. Miren, vean en internet, hay como 10, 12 videos. La peor de haber, se cura con el agua de la vida también. También se cura con el agua de la vida, la gangrena, las úlceras, se quitan muchos problemas renales, insomnio, agotamiento, muchas enfermedades. Pero, por favor, no se la tomen primero y estúdienla, investiguenla, véala. Nunca la vayan a comer comiendo carne, ni marisco, ni pescado, ni pollo, ni huevo, ni lácteos, porque en vez de hacer bien, puede hacer mal. Por favor, que se trate de hacer conciencia y de leer los libros que hay. Así que, por favor, mucho cuidado con eso, nunca pasa nada. Aún dicen en otros libros que aún reglando una mujer que se tome el agua de la vida, yo no lo recomiendo todavía. No, no, hasta que no estén más o menos, nunca la sabe. Pero primero estudienla, apruébenla. No es obligatorio, no, le estamos diciendo que se la tomen, así no es porque sí. Pero que analicen primero a ver cuánta maravilla hay en eso. Es un té de nuestro propio cuerpo. El agua de la vida recorre 72 mil conductos de nuestro organismo. Así que, doctora, no es si clara. Qué felicidad tan grande este caso. Qué impresionado me dejaste con este caso. Con cuántos años de estar diabética tu mamá. Ella ya tiene, pues, como unos 26 años, ¿no, la verdad? Tiene usted. Como 26 años con la diabetes. Ahora, 26 años con la diabetes, te lo digo una cosa importantísima. ¿Cuánto tenía de azúcar y ahorita cuánto tiene? Ella manejaba, los más altos, manejaba hasta 200, 220. Bueno, llegó en un tiempo en que tenía 300. Pero ahorita ya maneja menos de 100. No, verdad. Para que te des cuenta que la diabetes no la cura, la carne es la que lo produce. Por eso es tan importante que dejen ya de comer animales. Y por favor, si tienen dudas, déjenle a la consulta mañana. Yo voy a estar yo presente para platicar con ustedes y apoyarlos para sus tratamientos. Porque la verdad que vale la pena. Doctora, diles cuánto cobras de consulta. Bienvenida. Gracias, doctor. Estamos cobrando únicamente 100 pesos para que la gente pueda atenderse, tener una mejor salud. Miren, es importante que si están enfermos, se sanen. Porque tanto el paciente se enferma como el pariente. Y cuando el paciente se sana, también se sana la familia. Empiezan a comer mejor, a tomar jugos, a comer ensaladas, a comer más frutas, a comer semillas. Es impresionante el caso de la señora Carolina. Es extraordinario. Yo la felicito enormemente por su persistencia, por su constancia, por no quitar el dedo del renglón. Alguna vez anduve por ahí en Tilcaya y de repente vi que le gustaba el pan. Y me decía, doctor, es que a mí me ha gustado mucho, pero ya no como. Y ahora sí me dijo, definitivamente ni un pan más. Ni un pan, porque yo sé lo que me hace. Y tenía los pies, las piernas del tamaño de la pata de un elefante. Yo le digo con todo el respeto que me merece. Pero las tenía enormes, enormes las piernas hinchadas. Y los doctores ya le decían, es que ya no hay ninguna otra alternativa. Y gracias a Dios llegó aquí con nosotros, probó el naturismo. Y ahorita ya tiene las piernas del tamaño de cualquier persona, del tamaño normal. Entonces ha sido todo un trabajo constante de perseverancia. Pero lo primero que surge, que surge a partir de que alguien empieza a hacer el tratamiento, es el amor propio. El amor por sí misma. Y las ganas, las ganas de querer estar bien. Porque eso es definitivo. La gente a veces me ha comentado, es que qué voy a comer ahora si no como carne. Y hay un sinnúmero de platillos de ensaladas. Justamente ahorita que estábamos platicando, me dice, Ay, doctora, yo me invento de ensaladas, que le pongo una cosa, que le pongo otra, y que le pongo otra. Y me hago una ensalada de muchos colores. Le pongo lechuga, cebolla, chile morrón, pepino, jícama. De todo le pongo la ensalada. Pero realmente los colores son maravillosos. Y lo más maravilloso es cómo nutren el cuerpo. Yo me siento muy orgullosa de que hayamos coincidido y que ella haya seguido el tratamiento. Que ella haya decidido y tener la voluntad de sanarse. Porque ahora no solo se ha sanado a usted, señora Carolina. No solo se ha sanado, también le está sanando a la familia. Y siempre, de cualquier desgracia, de cualquier situación, salen cosas buenas. Pero hay que preguntarnos, ¿para qué está pasando lo que está pasando? Y buscar alternativas, buscar lo que la madre naturaleza nos da. Frutas, verduras, ensaladas, semillas, sin químicos, cosas naturales. La salud está en el mercado, como dice el doctor Chaya. No está en la farmacia. No, y miren, en nuestro país se gasta el seguro social 300 mil millones de pesos, carayos, carayos, para curar la diabetes. Solo una enfermedad, la diabetes. 300 mil millones de pesos cada año. Y nunca curan a uno solo, ni siquiera a uno. Y no se dan cuenta que es la carne. Y en lo peor caso, México es el país que más carne come de todo el mundo entero. Miren, la carne que se produce en nuestro país, aparte de la que se trae de Estados Unidos, que son miles de toneladas de manteca, miles de toneladas de míseras, hacen chorizos, hacen jamones, hacen carne de puerco, hacen monganizas, hacen salchichas, hacen por una carne de desecho de Estados Unidos. La tripa, los hígados, los riñones, el vaso, el cerebro, el cuerpo de los animales, que no se come allá en Estados Unidos. Todo lo empacan, lo prensan y lo mandan a México. A 15 centavos dólares el kilo, porque no les conviene tirarlo. Les cuesta a ellos más caro tirarlo, porque sus mantos acúferos se intoxican, se envenenan. No nos pueden tirar a la tierra la carne que les sobra a ellos. La exportan cruel y despiadadamente. Y México la compra cruelmente. Por eso yo le digo al señor presidente, que ojalá que prohíban esa importación de carne, que las prohíban. Es terrible la cantidad de locura que hay. El primer país del mundo en diabetes, el primero en diabetes. Se quedan más de 4 mil personas ciegas cada año, y más de 2 mil 500 piernas cortas cada año. Y no es justo, no es justo. Y es por pura ignorancia. Por eso yo le digo al señor presidente, que nos den un programa de dos horas a nivel nacional, para que se den cuenta de que hay miles y miles de platillos vegetarianos, mucho más riquísimos que la carne. Mire, ayer me dieron una sopa de lentejas de lo más sabroso que hay en la tierra, con plátano macho asado. De bananas de plátano macho asado, con una sopa de lentejas, el platillo más delicioso. También me dieron un platillo que me encantó muchísimo. Los palitos cimamente picados, muy delgaditos, cimamente picados, con jícama, pimiento morrón, tantito limón y sal. Y me lo comí con hojas de lechuga. Los nopales crudos, mínimamente deliciosos. Y también me dieron otro platillo que me encantó, una joya, un pastel vegano. De mi vida he tomado un pastel más sabroso que ese. El pastel era crudo y vegano. No tenía nada cocinado. Era un pastel a las mismas marinas. Y ya no sé ni qué hacer ni qué decirles al público en general. Por eso es tan importante que vengan a la consulta mañana, martes, miércoles, hoy está yo presente ahí con la autora Nancy Clara Torres. Porque la salud es un don divino que hay que cultivar. Yo le quería decir al gobierno que yo le doy la fórmula al gobierno para que vea que con el superchaya se pueden curar cientos y cientos de enfermedades. Que no se necesitan medicinas. Yo no estoy vendiendo porque por eso mantengo la casa hogar de niños. Tengo aquí 40 niños huérfanos. Yo los mantengo y nunca he tenido donativos a nadie. El dinero que gano yo, ese se reparte aquí en la casa hogar. No, no le... Para que ellos tampoco pidan que se enseñen a trabajar igual que yo. Todos tenemos becas al trabajo. Es una maravilla nuestra conciencia de trabajar sin hacer daño a nadie. Otra cosa muy importante. A ver si tenemos preguntas, por favor. Híjole don, se nos ha terminado el tiempo. Está tan... El programa, todas las enseñanzas que nos ha compartido. Yo lo único que quiero comentarle a todas las personas que nos están escuchando que el día de mañana vamos a estar en Tenancingo. El día de mañana y el día miércoles. Y próximamente estaremos inaugurando un centro naturista ahí en Tenancingo para que toda la gente pueda tener una muy buena salud, pueda sanarse, pueda transmitir sus enseñanzas a toda la gente que le rodean y tener una vida plena, una vida útil, una vida feliz. Los esperamos en la calle de Guerrero Oriente, número 305. Guerrero Oriente, número 305. A partir de las 11 de la mañana, el día martes y miércoles, estaremos por allá. Doctor, si hay gusto despedir el programa. Nomás para recordarle al público en general que allá en Tenancingo, a ver si nos consiguen una casa para rentarle y poner un centro naturista allá en Tenancingo. Lo más me queda de restarles a todo el público con amor o sin amor, nada. Que la luz de lo divino nos ilumine. Que la paz sea con ustedes. Gracias y hasta mañana. Adiós mediante... ¡PAC!